Si hacemos un repaso, un balance del agua en el mundo, pues ya sabemos que la mayor parte de la superficie del planeta está cubierta por agua y bueno, pues encontramos que de todo el agua que tenemos en la superficie del planeta, el 97% se encuentra en los océanos. El 3% restante del agua del planeta, que aún así son cantidades importantes, es agua entre comillas dulce, que podemos utilizar para muchos más usos que el agua de mar, pero también tiene una accesibilidad complicada, porque prácticamente el 79% de ese agua dulce se encuentra en los casquetes polares. El resto, lo que no es ese 79%, ese 21%, la inmensa mayoría, el 20%, son aguas subterráneas. Y ese 1% de agua dulce, que no son ni casquetes polares, ni glaciares, ni acuíferos, pues es el agua superficial, más agua, el agua de la biosfera, el agua atmosférica, pues lagos, embalses, ríos. Representan en torno al 60% de ese 1% de aguas superficiales más accesibles. Es humo de agua, unos 130 litros por habitante y día. La mayor parte del agua en España, en torno al 70%, se destina a usos agropecuarios. En la industria es aproximadamente un 20% y el 80% del agua que usamos en España es de uso de origen superficial, de embalses, en el acuífero detrítico de la cuenca del Duero. Es un acuífero que tiene prácticamente 50.000 kilómetros cuadrados. Ese acuífero terciario, que descansa sobre materiales mesozoicos. Por ejemplo, en Burgos tendríamos un agua que se infiltra en la zona de Burgos, de capital, pues se puede infiltrar y tener un flujo corto hacia el río Arlanzón, un flujo intermedio hacia el río Arlanza o al río Pisuerga, y un flujo regional desembocando en el Duero, donde se acerca ya el Duero al final del acuífero, a donde se encuentran ya los materiales paleozoicos. Normalmente, aquí tenemos en azul unas facies que son químicamente bicarbonatado cálcica, luego pueden pasar a sulfatado cálcica, y en las zonas de descarga puede ser clorurado sódico o bicarbonatado sódico. Va a depender de los minerales con los que se va encontrando. Los vertederos, pues es también un foco de contaminación, entonces pues hay que tener garantizado que están impermeabilizados los vasos de los vertederos. La radioactividad es prácticamente inexistente en las zonas verdes, porque son zonas calcáreas y detríticas. Las zonas calcáreas y detríticas. Y es alta en las zonas que están en color naranja o rojo. En todas las zonas graníticas, aquí vemos parte de Sierra Morena, Sistema Central, el sur de Galicia, la franja con Portugal, pues tiene una presencia grande de uranio y de radio y en su evolución hacia otros isótopos acaban dando radón, que se encuentra presente, es un gas y entonces se puede encontrar en las aguas, se puede encontrar en la atmósfera, con ventraciones bajísimas y sobre todo puede dar problemas en construcciones que están en esos lugares subterráneas, en garajes, en bodegas y podemos encontrar manantiales con aguas radioactivas en Salamanca, en otros lugares de forma natural. Y vemos que los caudales de los ríos, nos vamos a fijar en este de aquí abajo a la derecha porque los otros son estacionales, invierno, primavera, verano y otoño. Nos fijamos en el anual que nos da un poco la suma de todo y vemos que en azul tenemos incrementos de los caudales de los ríos europeos, todo el centro de Europa y sobre todo todo el norte de Europa. Va a llover más y los ríos van a ser más caudalosos y por tanto van a tener muchos más problemas de inundaciones. Sin embargo, en el sur, en el área mediterránea, observamos descensos importantes en los caudales de los ríos. En algunos casos estamos hablando de un 40% de descenso del caudal del río. Si hablamos del Guadalquivir y del Guadiana o del Segura, que son ríos, bueno, para entendernos de juguete, pues significa que prácticamente van a estar sin caudal. Os quería comentar que en estos tiempos de cambio climático, los acuíferos pueden ser un instrumento interesante como embalses subterráneos. El agua, cuando tengamos un exceso de agua, podemos utilizarla para recargar el acuífero. En el acuífero no se evapora el agua. Podemos ver aquí, este es el Arlanza, en uno de los pocos ríos que hasta hace nada estaba sin regular, con unos enormes caudales cuando había inundaciones. En muchos casos, en lugares donde se han realizado actividades humanas en la llanura de inundación, donde no se tenían que haber realizado esas construcciones, porque obviamente el periodo de retorno de las inundaciones pues era el que era. Y ese mismo Arlanza, pues le vemos con una en verano, y aquí todavía tiene un cierto caudal, pues muy escaso de agua. Quizás la comarca del Arlanza pues era un lugar idóneo para habernos planteado pues un esquema de... bueno, todavía estamos a tiempo porque el cambio climático nos va a obligar a hacer muchas cosas. Que no pensábamos, pues pensar en los acuíferos como lugares para recargar el agua cuando nos encontramos en estos momentos. Vamos a ir terminando, vamos a ir ya hablando un poco de las aguas subterráneas de nuestro entorno, en el caso de España. Bueno, aquí tenemos los acuíferos. Los de gran tamaño. Las zonas que están en ese color crema son zonas con pocos acuíferos, donde predominan los materiales paleozoicos, la mayor parte de Asturias y de Galicia, toda la zona de Extremadura de Castilla-La Mancha, o zonas con materiales que no son paleozoicos, pero que son muy poco permeables. Como ocurre pues en gran parte de la cuenca del Ebro y de la cuenca del Guadalquivir, porque hay un predominio de arcillas y de margas. Los grandes acuíferos cársticos están en azul, están asociados a los sedimentos del mes de Jurásico y del Cretácico, y los grandes acuíferos detríticos a materiales sedimentarios con un importante contenido de arenas. El acuífero de la cuenca del Tajo, los aluviales del Guadalquivir, el acuífero del Duero, los aluviales del Ebro. Bueno, ya vemos que zonas tienen más riquezas de acuíferos. Y bueno, en Canarias son materiales volcánicos. En Canarias sabéis que todo el agua que utilizan o es de desalación o es de los acuíferos. No existen cursos de aguas superficiales. En nuestra cuenca hidrográfica, la del Duero, pues tenemos el acuífero en crema, el acuífero tertiario detrítico, 2.000 metros de potencia.